si estas grabando bueno sean bienvenidos nuevamente dicen que es el embarazo y algo de bonería mía no lo se pero alguna de las dos tiene que ser mire pues gente hace un rato se te puede calentar Erika que es lo que a mi honestamente estoy un poco molesto no voy a decir que no estoy un poco molesto porque una cosa es que una vez pues creo que que pasa que digan porque yo se que no es cierto pero ya que estan ahi puro chicle como que no verdad Erika que fue lo que le dijo el pa con la llamada pues me dijo que viniera a ver aqui yo como estaba llorando me dijo porque estaba un temo y si esta mal el niño o pura casaca si tiene pero asi como chelos como le digo mas a 19 veces en el cielo que tiene en la cabeza nunca le he explicado con un doctor yo mas bien como no tengo dinero y por eso solo le doy asi como un calandro o algo asi le doy al niño y yo le dije a mi mamá de que me lo mirara va ahi mi mamá no tiene moto para ir a traer víveres y me imagino ella se pa pie y yo me convie en ella de que si va a ver el niño y vino el me dijo si deja de estar chismando no me dijo porque vos solo chismar vas con ellos asi le dijo el paco si y asi me dijo la llamada ah bueno y le voy a decir a maico entonces que me vaya a dejarle y que voy a ir a ver al niño mire pues a mi si me molesta al menos en lo personal yo le digo a calvo a ustedes que se respeten los unos a los otros y asi porque al menos cuantas veces yo le he faltado el respeto a usted nunca nunca le he faltado el respeto igual que nunca me ha faltado el respeto este pero de a veces la gente le mete un montón de cabezas a el como le digo a el ay escucha todo lo que te digo de la gente pero no es cierto a plata siempre van a ver pero de que algo si me molesta es de que pues porque mire por ejemplo el paco no es hablar mal yo a mi no me gusta hablar mal de nadie sino que hablar lo que es el paco no deja trabajar a la erica ni la mantiene erica le da gasto o sea dinero yo ya le he dicho a el que se ponga a trabajar si ya no el no me quiere ver trabajando aqui como ustedes yo como le dije a el que se ponga a trabajar como yo le estaba diciendo ayer que se consiguiera trabajar yo ya no iba a salir trabajando ya si es cierto es como lo que yo le dije a el pero mire yo que no se mueva yo ya le dije varias veces y el no es ni capaz de cuidar a su hijo pues este no el no osea un rato no ni medio día porque se sabe casi que la tierra la fuimos a traer y ahorita como a las once y media una hora y media si mucho pero este osea saca de onda al menos a mi lo personal saca de onda que pues no la mantiene ni no la deja trabajar porque prácticamente la erica lo está manteniendo si porque con el sueldo con el dinero que gana acá de ahí come el Paco osea entonces que es lo que quiere osea no trabaja y ni deja trabajar osea no trae cuenta va prácticamente pero este de algo yo lo que si le voy a decir a Paco es de que que onda cual es el problema de que de que esta diciendo de que no nos estamos sobrepasando con la erica cuando en ningun momento es asi que agarre la onda porque mala onda pues porque si no hace caso si va a tocar que enseñarle pues a que haga caso si porque eso no es bueno como a ellos a mi una mentira le ha dado consejo a el pero el miro yo que no agarra los consejos como si a fuego lo agarra osea que el le da igual todo ajá eso es lo que yo he visto digo yo a ellos como ellos me dijeron muy pequeño se juntaron y por eso el ahorita no ha despertado bien la mente eso es lo que me han dicho pero no a los cuantos años se juntaron ustedes a tu erica bueno yo ya tenia los diecisiete apenas tenia no se si dieciséis o diecisiete ya no me acuerdo cuando se juntaron ajá cuando tenia el dieciséis dieciséis tenian porque un año se llevan ustedes si papá estuvo manteniendo todos sus viejos y el nunca agradece mi hijo y yo soy igual con este trabajo y ya ya porque se esta manteniendo ahorita ya no yo voy a estas grandes en la capital si yo iba a comenzar a trabajar en la capital pero como no podia por el mismo es cierto porque el niño esta muy pequeño mi mamá estaba mas pequeño este cuantos murió un año ya todo en tu vida todo en tu vida dice lo que pasa que Paco me estaba de llamar yo estaba grabando y cuando estoy grabando yo no contesto ninguna llamada y me hizo cinco llamadas del numero yo creo que de su teléfono creo que el es mi teléfono es el todo quiero las cosas cuando se enoja cuando yo no he trabajado aquí él siempre menciona a Brian que yo a ver a alcanzar a irme a Brian a ver a alguien yo no se que tanto odio me tiene a mi ese condenado sabe el que le hiciste nada solo a mi que solo a mi si suponerle eso no es de ahorita no ve viene de antes eso viene desde muy antes dice que porque la Erika como me va a buscar a mi a la casa y es cierto pero casaca de que la Erika jamás yo con la Erika ni cuando no trabajabas aquí Erika casi ni platicabamos pa no porque no te conocía muy bien no no me conocía la Erika solo te conocía cuando íbamos a a este a Parasquipula ah si cuando ajá cuando éramos más chiquitos estamos hablando que teníamos que como unos 7 7 años 6 años 8 no estaba más pequeñita ah pues si pero yo te digo éramos bien pequeñitos ya eras grandes ajá la Erika pura niñita la Erika todo esto él me mandó un mensaje me hizo 5 llamadas yo estaba grabando yo estoy consciente de que yo estaba grabando no estaba ahí este por querer estar o esperando como él dice para que saliera ella del hotel esas son puras puras no me dijo nada malo pero osea yo estaba trabajando yo no estaba pasando respondiendo llamadas obviamente el mensaje leelo Brian porque iba el matrimonio responde dice se consciente hombre decile a ella que el nene está llorando dice y mi suegra no está y lo vieron lo vinieron a dejar osea que él no se puede hacer responsable de su hijo si estando él en la casa si ser consciente y que consciente si nosotros somos conscientes el que no es consciente es él si el que no es consciente es él que todavía le están ganando para el hartazón si anda y se lo mates pero yo ahorita le voy a preguntar de buena forma de que pues este cuál es el problema si ajá cuál es el problema que él tiene si él no quiso seguir trabajando acá se respeta osea yo tampoco lo ando chingando pero tampoco el que se meta pues en mi trabajo obviamente si se está tocando el tema es porque él está dando de qué hablar si porque mientras tanto si él no se mete acá él no me da de qué hablar y ya yo si otra forma pero él no está dando de qué hablar por esa razón es de que yo hubiera preguntarme que qué onda cuál es el problema porque al menos a mí si yo soy una persona que no me gusta meterme con nadie pero si me gusta aclarar las cosas yo como le dije ayer como mi mamá se puso a alegar con él va a decir que ni va a ir a traer leña como le dice mamá quieres ir a traer leña uno va a decir que toda la mujer va a ir a traer la leña y que quieres que te cocine y le dice que mamá así no debería que te cocine tienes que tener tu leña también mamá si él no le gusta por ejemplo ir a traer leña por ejemplo no le quedaría tiempo por tanto trabajo es un ejemplo que compre que compre leña si que compre verdad es simple si a él no le gusta ir a traer leña o no le queda tiempo este que compre la leña y se soluciona el problema verdad pero que ande así solo por así por querer este joder como que no hay bastantes amigos que ha tenido en el bar yo nunca he preguntado como mi mamá me dijo ayer dice que le dijo a un muchacho que trabajara con él va a decir que le diera la gasolina pero él y él no me dijo nada de eso sino yo me levanto temprano como le digo yo a él yo me levanto o sea que no te avisó nada de eso mi mamá no me dijo nada de que si tiene trabajo le han dicho trabajo a él pero él nunca me ha dicho nada o sea que él es el huevón el que no quiere ir a trabajar eso le la quiero yo pero no sé yo no sé que es lo que tiene la cabeza que es lo que piensa va si es lo que yo le digo a él y ya no es ningún chiquitillo nada pues ya tienes que trabajar si ya tienen que ser responsables o no ah y esas camas son las económicas menos ah si 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 ojalá y vayan para jabalí no 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 mañana si manda solo anda jucho y le pedí ese número pues anda y le pedí ese número que ahora terminamos el video que sigo y le preguntaste cuándo entran a jabalí este pues si Erika mire yo voy hablar con el Paco ahorita al llegar allá a su casa me hace favor de decirle que salga que yo quiero hablar con él de que qué onda, cuál es el problema no va a salir te aseguro que no va a salir no sale pero es que yo no voy a hacer problema solo le voy a preguntar cuál es el porqué cuál es el detalle él anda diciendo esas cosas él anda diciendo esas cosas porque si él porque si él por ejemplo no quiere trabajar es su problema porque tampoco le ande jodiendo a usted por lo menos es el que cuide al niño por ejemplo, es el que no quiere trabajar que él cuide al niño es cierto, menos que en el ratito que anda con nosotros porque no es todo el día cuántas horas ocupamos a la Erika para grabar 3 a 4 horas está llamando está llamando está llamando ahí le hablo usted ahorita va a llamar otra vez tiene que llamar cuántos horas tiene que llamar o le devuelvo la llamada yo Ah, no sé si tengo saldo en el 2 creo que tengo saldo Vamos a ver el contacto, no está en el 2 Creo que aquí tengo saldo todavía, creo Creo que aquí tengo saldo, no sé No me va a salir la llamada Yo escucho y no venía abajo No salió Porque Whatsapp no tiene ese número Erika Tiene Whatsapp Ah, es que allá señal no hay No, allá no hay señal Yo creo que señal no voy a tener allá Bueno, entonces vamos a ver que Vamos a pausar un ratito y lo que entra la llamada va a continuar Ahí no vayan a hacer voy Ya, ya me fui ya Ya, ya me fui ya Ya voy Tranquilo, nunca te preocupes Bien Pero ahorita tu padre también Vaya hombre ahorita voy Imagínate que él le dijo ahorita, no sé si alcanzó a escuchar pero le dijo que prefiere a sus padres que al menos, o sea, está trabajando, o sea, no está, no está, no está Está llorando, vea Erika Hombre, mire, tranquila, este Te cuesta, usted, yo no la puedo aconsejar De ahí es su mejor decisión Erika Yo no, yo no le puedo decir a usted Déjelo o no lo deje Es su problema Erika, yo no puedo aconsejar ni para bien ni para mal Pero aclaro, gente, de que esta situación no es desde ahorita, o sea, que ya viene desde mucho más antes de que, pues, este, se, se, de ella entrar a grabar Pero, bueno, Erika, yo Sí, también a Erika Está llorando Bueno, que se puede hacer Está llorando Y Y Está jodida la situación Sí, está jodida Creía que estuviera jugando En algunos bailes O algo O algo